Aquí está con su banda, con su música, con sus éxitos Latino se lo presenta a él, poemio y soñador Enseñado en los escenarios, Chiqui ¿Cómo le dice el animador? Chiqui Chiquino y su maravilla ¡Hola, Más de Latino! Hoy vamos a los escenarios, aquí en el cuadro de Guadalupe ¡Santiago, Más de Latino! En el cuadro de Guadalupe, ¡Santiago! ¡Santiago, Más de Latino! ¡Santiago, Más de Latino! Y escuchar el grito de los autoritos de la noche ¡Aquí está Chiqui en sus barritas! ¡Viva' ¡Viva, Más de Latino! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, 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 viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! saludos de la plata saludos saludos la gente de la plata un saludo de los amigos chicas saludos de todo las dos vacías saludos de todo saludos de todo ¡Vamos! Sí, sí. Sigue, sigue. Ahora caen los solteritos y las solteras de latinas y de Palmas Palmas Se seguimos en la tribunal Hay hinchas de locas de noche Los campeones hinchas del River Cubilita Los campeones hinchas de locos en las canciones El contino de Arsensiano Es la torcelanquil La temas hinchas del River Cubilita La cantina de Palmas La directora de Palmas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el ser de todos los grupos Sigue el poema, solo la orden de los pobres Sonidas, ahora seguidas las mujeres Por ser la mano, sin 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 la mano Sigue el poema, a las chicas del mundo, con mucha carina Y como así, y como menos lo que sí que vi Y como así, y como así, y como así, y como así Y como así, y como así, y como así Y como así, y como así, y como así Y como así, y como así, y como así Y como así, y como así, y como así 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 Y como así Y como así, 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 y como así Y como así Y como así, 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 y como así Y como así Y como así Y como así Y como así, y como así 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 A la polémica de Chiquíme, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!